Costarricenses, hoy tengo que darles una lamentable noticia. Isabela del Milagro acaba de fallecer hace algunos minutos en el Hospital Monseñor Sanabria. Sin lugar a dudas, este hecho tiene que marcar un antes y un después en la forma de atención a las madres y bebés recién nacidos en nuestra institución. Hemos puesto una denuncia penal desde el día miércoles y vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para llegar hasta las últimas consecuencias en este caso particular, pero no se va a quedar ahí. Vamos a revisar absolutamente todos nuestros esquemas de trabajo para que estas situaciones nunca más se vuelvan a presentar. Desde acá les mandamos un abrazo fraterno a toda la familia de Isabela que pasa por este momento tan doloroso y nuestro cariño solidario para esta familia que hoy sufre esta pérdida.